No puedo imaginar por qué me hizo esto una persona que yo le di tanto apoyo. Se siente decepcionada de la vida, pero sobre todo del amor. Miguel, la persona en la que confió durante cinco largos años, se burló de ella, la engañó y lucró con imágenes íntimas que nunca debieron salir a la luz pública. En el pasado quedaron los tiernos besos, caricias y abrazos. Incluso las demostraciones de amor, donde con bailes y flash mobs, le juraba amor eterno. Hoy, Maite llora por las siguientes razones. Enviaba mis videos, fotos íntimas, audios que entre pareja nos mandábamos, fotos que en algún momento también nosotros como pareja nos enviábamos. Obviamente como pareja yo nunca voy a desconfiar que él me va a hacer algo, ¿no? Entonces estos videos han sido mandados a un montón de personas. Miguel Alberto Puma Rosales es el nombre del sujeto que abusó de la confianza de Maite durante cuatro años, de los cinco que estuvo con ella. En su modus operandi, primero usaba la página de Facebook de su novia para, haciéndose pasar por ella, entablar conversación con sus amigos. Una vez logrado ello, los redireccionaba a una cuenta fake, donde les ofrecía los videos y fotos íntimas que tenía. Hablaba, se hacía pasar por mí, por mi perfil de Instagram personal. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué yo nunca me llegué a dar cuenta? Porque él eliminaba, se daba el lujo de eliminar estas conversaciones y de ahí los derivaba a otra cuenta falsa, diciendo, soy Maite, mi enamorado, se ha enterado, háblame por esta página. Pero ahí no quedó todo. Algunos de los videos de la joven natural de Huancayo terminaron en páginas web que contienen alto contenido pornográfico. Cuando Maite se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, increpó a Miguel. Este, al verse descubierto y no poder negar los hechos, aceptó su culpa. Es más, retó a su exnovia a denunciarlo ante la policía. No era necesario mandarle fotos íntimas y coquetearle. O sea, ¿tú sacas información así con alguien? No. ¿Qué tienes en la cabeza? Ya sabemos. Él acepta en la conversación que me dice, pero fue una persona que no es conocida, pero es un amigo mío. Entonces, ¿por qué lo haces? Y al final él me dice, no, que no sé, y empieza como que a entreverarse y al final me dice, lo siento, lo siento, voy a enfrentar. Si tú vas a denunciarme, avísame cualquier cosa, yo te voy a apoyar porque quiero que tu imagen quede limpia. Con el escándalo desatado y la vergüenza encima, Maite dejó Huancayo para venir a Lima. Hoy no puede dormir, pues se le presentan cuadros depresivos. Llora, se frustra. Su familia también terminó afectada con lo que le sucedió a ella. No sé por qué lo hizo. En realidad, no tengo idea por qué él mostraba ser una persona buena. Aparentemente, se ganó el cariño de mi familia, hasta de mis amistades. Se llegó, tenía tanto, o sea, toda mi familia lo adoraba. Él hacía tanto, se desvivía desde que me conoció. Incluso quería casarse conmigo. Y de la noche a la mañana todo esto se terminó porque simplemente yo cuando me entero de esto digo, ¿qué le pasó? ¿Por qué lo hizo? Buscamos a Miguel Poma, de quien supimos es fotógrafo y trabaja con alguna de las estrellas de la farándula local. Fuimos a su casa ubicada en Jesús María, pero nadie dio razón de él. Tampoco contestó nuestras llamadas telefónicas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió en brindar atención psicológica y orientación legal a la joven que denunció la presunta difusión de videos íntimos en páginas de adultos. En tanto, Maite decidió denunciar a su expareja, Miguel Alberto Poma Rosales, por el presunto delito de violación a la intimidad. Ella dice que solo quiere que otras mujeres no atraviesen lo que viene pasando.